La alfalfa admite muchos errores y te da tiempo de que te enseñes si te interesa. Y los otros cultivos, si no te alcanzas a enseñar, probablemente dejes de existir en ese círculo laboral. En una temporada o dos. Y en esto, pues no, tienes un aprendizaje cada mes. Entonces tienes cinco años para ensayarte en una siembra de alfalfa para que te hagas experto. Yo también ya he hecho pruebas en los suelos que yo trabajo, pruebas con cintillas a 60 centímetros, a 70, a 80 y a 90. Como mínimo, lo más junta a una cinta de la otra, 60. Y lo máximo de distancia espacial una de la otra, 90. Y me quedé con la de 80. Ok. A 80. Para el tipo de suelo. Para el tipo de suelo que tengo yo aquí. Hay otra cosa que también se puede usar y es beneficio. ¿Verdad? Aquí yo tengo tierras negras donde batallas para que mine en la superficie y la siembra en un surco. ¿Por qué? Porque le ganas humedad en la espiral. Pones la cinta para el lomo del surco y la humedad hace esto. Entonces, si no logras que mine a la perfección en un terreno parejo, porque todo lo que hemos visto es terreno parejo. Sí, sí, sí. No hay bordo, no hay nada. Entonces, tú tienes que aprender a conocer eso para que digas, ok, le voy a hacer surco, le voy a hacer plano, le voy a poner a 60, 70, 80 o 90. Sí, porque ya en los terrenos que lo que yo decía ahorita, los terrenos que el agua tiende a irse más para abajo, te ayuda mucho que hagas como una pirámide del surco, pues, le pongo la cinta arriba y ya eso hace que la humedad se aproveche más. Oye, y se me viene a la mente, yo creo que es más fácil de tomar hasta también hacer todos los trabajos en terrenos planos, ¿no? Sí, claro. Porque para andar cortando entre surcos, pues, yo creo que hay partes que hasta se desperdicia más, ¿no? En la calle del surco, ¿cómo le acortas ahí? Haces un surco pequeño, no es un surco tan alto, pero de todas maneras es incómodo. Y los fierros, mira, por ejemplo, aquí tenemos una superficie de 200 por mil. Imagínate cortar a la distancia de mil lo que te rinde el trabajo, lo que aprovechas las distancias, todo. Porque el cuerpo es cortar atravesado, como quieras. Ah, pero si tienes surcos, no puedes hacer eso. No. Bueno, entonces, tú tienes que ver y ya tú decides, ok, aquí me conviene así y todo. Y aún así, nos equivocamos. Mira, aquí lo que tú decías del fertilizante de fondo. Aquí ya, en este próximo cuarto riego, ya vamos a empezar a fertilizar. ¿Y con qué empiezas? Y lo que tú decías, crece la maleza y todo. Claro, le vamos a dar lo que hay va a comer, pero queremos que la alfalfa, lo que nos preocupa aquí es la alfalfa. Vamos a ver únicamente la alfalfa. O sea, si la maleza crece, que crezca, pero que la alfalfa también crezca a la par de la maleza. No, pero mira, aquí a ojo de buen cubero, pues en realidad tiene muy poca maleza. Mira, en la parte de allá arriba ni siquiera se alcanza a ver maleza. Nada, mira, prácticamente es pura alfalfa. La parte de allá arriba, entonces va a ser, te salió muy poca hierba, ¿eh? Sí. Muy poca hierba, yo creo que al final de cuentas fue una tinada buena, o sea, empezaste con el pie derecho en esta siembra. Y te digo, lo que nos ayudó mucho aquí para el tamaño de la maleza es las últimas heladas de abril. Sí. Eso, eso. Que esas son completamente atípicas, ¿verdad? Todo esto que está aterronudo, la alfalfa está más grande, mire, todo. Y donde la tierra está ligeramente más molida, la ves más pequeña. Sí. O sea, esas heladas fueron atípicas. Oye, ahorita me fijé que allá donde andaba sembrando, hay unas partes, me da la impresión que hay zacate de ese que le decimos aquí en Zacatecas, zacate agradista. Este es ese zacate que... Que se hace alfombra. O sea, que se hace alfombra, que lo cortas y lo cortas y lo cortas y lo cortas y cualquier tallito que se quede ahí enterrado vuelve a brotar y vuelve a brotar. Vuelve a brotar, es casi imposible acabarlo. ¿No te afecta ese tipo de plaga? Porque eso ya es una plaga. ¿No llega el momento en el que el zacate ese domina la alfalfa o qué onda? No, pero sí pierdes población de plantas ahí rápido. Porque te digo, la competencia más grande de esto es agua. O sea, porque ese zacate nunca deja de morirse, ¿verdad? Nunca se acaba. Más bien, nunca deja de dar lata, pues nunca se muere. Y aquí en este terreno hay varios puntos donde hay zacate de ese. En el invierno movimos varias veces la tierra con esa finalidad en esos puntos. Sí. De acabar, pues, lo más que se pueda el zacate. Pero como llovía, seguido estaba lloviendo, entonces no se lograba secar y ya pasaban... Tú pasabas a las dos semanas y otra vez estaba la alfombra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí afecta, pero eso no es que sea imposible acabarlo, ¿verdad? Sí se puede. Pero lo principal de esto es que tú a la alfalfa le des las condiciones necesarias para que ella compita con lo que en la tierra hay. Si hay maleza, si hay pasto, si hay quelite, si hay lo que haya. Si hay coquillo, que es otra plaga muy aferrada aquí. Sí, aquí el coquillo así no nos hace nada porque... No le das tiempo. Ajá, la alfalfa, la medida que el coquillo tiene, la alfalfa le gana por mucho con muy poco tiempo. La ventaja, desventaja ahí es que consume agua, consume fertilizante. Sí. Entonces, es competencia para la alfalfa. Pero no llega a ser problema serio como pudiera llegar a ser el zacate ese, ¿no? Ah, no, 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 claro que no. Pero entonces, tú, si tú ves una tierra muy zacatosa, porque hay tierras bien zacatosotas de eso, mejor ni sembrarla, ¿no? No, 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 la verdad no, porque pues es lo que te digo, es al mismo tiempo que estás tratando la alfalfa, estás tratando con el pasto, con el zacate. Sí, 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 y vas a tener menos... Y eso es inevitable, o sea, eso no lo puedes acabar. Vas a tener menos rendimiento y la presencia de zacate, pues también le merma calidad aquí a la alfalfa. Bien, pues esperemos que esta W, ¿cómo se llama esta? W-11-P, ¿cómo se llama esta variedad? W-L-10-11. Ahorita yo le preguntaba al grillo, oye, este... No, no, o sea, ¿dónde comprar la alfalfa? ¿No te expones a que de pronto te vendan semilla pirata? No, no sucede eso. O no, digo, porque bueno, a lo mejor sea una pregunta hasta tonta, pero sé yo que en la agricultura, yo cuando era agricultor me ofrecían químicos y un montón de cosas que eran piratas. De dudosa proveedencia. Sí, ya sabía uno que eran piratas. O sea, sabes, cuando ya te das cuenta, cuando ya aplicaste y el problema persiste. Y después te das cuenta, ah, caray, me lo dieron barato, pero era un producto pirata. Con la semilla no pasa eso. Sí pasa, pero eso tú lo haces voluntariamente con el entendido de que te están dando semilla, vaya, no certificada. Se usa, en Guanajuato es muy común que sacan semillas, hacen sus semilleros de la misma alfalfa y te venden semilla desnuda. Ese es un tema y una controversia que cada quien aplica a su propio criterio. Yo ya hice esa prueba también. Semilla desnuda, ¿cuál es? Yo dejo este campo que asemille, recolecto esa semilla, vienes tú y yo te la vendo. Pero en esa recolecta que hice yo de semilla, esa colecta que hice de semilla, colecto de semilla de pasto, de todo. Entonces te vendo la semilla al desnudo. No está peletizada, no está tratada, no está con las exigencias requeridas de calidad. Sí. Entonces yo no te engaño porque yo te la vendo desnuda. Sí. Y yo te hago creer y te digo, mira Ramón, es que tú vas a la tienda y compras que 20 kilos de peletizada, pero la pared del peletizado es puro polvo, en realidad no le estás echando 20 kilos de semilla, le estás echando 15, porque 5 son polvo, es cierto. Pero nos están vendiendo semilla que ya está tratada, que es pura, que es todo. Y en la desnuda tú llevas semilla de todo, de todo. Entonces ya esa es decisión personal y que digas, ok, me voy a ahorrar la mitad de dinero a la hora de comprar la semilla, pero también vas a tener semilla de todo. Es imposible. Entonces tú sí has comprado esa semilla o tú has sacado tu propia semilla. No, no, yo he comprado. Yo he comprado y esa alfalfa limpia, limpia, me duró 3 años. Después de 3 años empezamos a ver manchoncitos de pasto, de pasto. Y fíjate, a final de cuentas, el quinto año, esa alfalfa la usamos para pastoreo de los animales. Ya no la cosechábamos como alfalfa, la usábamos como pastoreo para los animales. Imagínate la población de pasto que tenía. Entonces, no, eso es verdaderamente engañarte tú mismo diciendo voy a ahorrar. No es cierto, no ahorra. No, 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 no. Pero de ahí a que te vendan la semilla envasada, que sea pirata, no, no, no creo. No se da. No. Pero entonces, si de pronto sí hay semilla barata. Sí, sí, eso es muy común. Ok. Pero nada recomendable, ¿verdad? No, yo una pura vez sembré muy poquita superficie porque siempre te venden esa idea, pero no, no, eso fue un error. Te digo, el quinto año ya lo usamos de pastoreo para las vacas, no lo usamos ya cosechando el alfalfa. Bien. Oye, pues has aprendido mucho en estos años, ¿eh? En los errores que comete uno, nadie experimenta en cabeza ajena más que cuando lo haces tu mismo. No, 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 pero, o sea, realmente has estado bien atento. Yo sabía que andaba sembrando alfalfa, pero la verdad te felicito. No creí que tu conocimiento fuera tan amplio y sobre todo que hayas experimentado ya tanto, ya tanto. Porque muchas veces nos quedamos con que esto me funciona y ¿para qué lo cambio? Si jalas y déjalo. Este es el caballito de batalla. Y ya, así déjalo, así siémbralo, así hazlo, ¿para qué te la quebras? Así está bien, así me está yendo bien, no te la quebres, no te la compliques. Pero veo que tú has experimentado en muchos sentidos y obviamente a más experimentación, más enriqueces tu aprendizaje, más amplias tu experiencia. Aquí verdaderamente, te digo, tenemos que ser eficientes en todo. La línea está muy pequeña para no ser eficientes como para hacerlo. ¿Tú recomendarías? Y mira, lo que tú decías hace rato, verdaderamente tenemos que buscar una buena siembra para tener una buena cosecha. Y es que es otra de las ventajas buenas del alfalfa, cosechas cada mes. Entonces, imagínate, llegas tú. Ha pasado que cuando estamos sembrando, el sembrador, lo que tú quieras, deja un pedazo donde se le acabó el bote, la semilla del bote y ya te dejo ahí, resiembras y todo. Nace, pero no nace igual. Jamás va a ser la misma lo que tú hagas por segunda vez, lo que no hiciste bien a la primera. Entonces, asegúrate que la primera quede bien y va a ser bueno. Ya vas con el pie derecho. Ya vas con el pie derecho. Oye, hablando un poquito del empaque, ya me gustaría que si me aceptas la invitación, nos permitas grabar otro día que andes empacando. Pero nada más para hablar un poquito, yo creo que tú, hasta está una pregunta muy obvia, pero yo creo que tú estás convencidísimo de la importancia que tienen de invertir en buena herramienta, ¿no? Porque gran parte del éxito es lo rápido que tú seas, la eficiencia que tú tengas para cosechar. Claro. Esa es una de las ventajas primordiales en esto. Mira, lo que decíamos hace rato de la durmanza. Es cierto, el material tiene su potencial. El material por sí solo va a ser lo suyo. El clima va a ser lo propio suyo. Pero tú, como agricultor, como responsable, como el que ejecuta las órdenes, el que hace el trabajo, tienes la mayor parte de responsabilidad. Claro. Y es cierto, esta variedad ofrece 11 cortes al año. Pero, ¿qué pasa si yo estoy cortando hoy aquí y me tardo 15 días en procesar el corte? ¿Cuándo voy a volver a empezar a cortar? ¿Cuándo voy a empezar otra vez a regar? Los 11 cortes me los voy a gastar en hacer la maniobra. Lo que tú dices es la importancia de la herramienta. Pero si me pongo a cortar y en un día corto 40 hectáreas, un ejemplo, y a los 5 días ya las limpie, pues le gano otro corte. Yo nomás saco 11, saco 12. Pero si el tiempo, ¿se me van a hacer el proceso de los bloques, de juntar y cargar y todo? No quieras sacar las 11 cortes. ¿Cómo los vas a sacar? Si te gastaste la mitad del tiempo empacando. Sí. Eso es una. La otra, cuando tienes el clima encima, la lluvia encima, pues no me quiero ni imaginar lo presionado que andas. Sí, te digo, aquí para que seas eficiente y tu trabajo sea de calidad, el año tiene diferentes etapas en las que haces. No hay un patrón a seguir, es decir, yo empaco todos los días a las 8 de la mañana. No, no. Tienes que buscar el clima apropiado, la humedad necesaria, darle el punto a la pastura para que sea de calidad, para que saques kilos, para todo. Como todo cultivo que está bajo el sol y está sujeto a los cambios de clima, el clima es lo que te manda a la hora que vas a, lo que tienes que hacer, pues. Por eso es de que hay días que andas empacando a las 8 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, porque tú estás monitoreando la humedad. Exactamente. La humedad en ese caso es la que determina a qué horas entras, ¿verdad? Es la que me dice a qué horas puedo empezar a empacar. Pero porque sí se va a venir, y ahorita se va a venir el tiempo en el que tienes que estar aquí prácticamente velando toda la noche, a ver a qué hora se pone la humedad. Este corte pasado, empezamos a las 2 de la mañana y acabamos a las 9 de la mañana. Pero para entrar a las 2 de la mañana, obviamente tú no dijiste, hoy voy a empezar a las 2 de la mañana y me voy a ir a la 1 para allá. No. No, tú estuviste checando desde las 10, tal vez, no sé. Sí, el clima, el pronóstico del clima es una herramienta muy necesaria y muy útil, pero no puedes dejárselo todo al pronóstico. No, pues no. Y otra cosa, yo estoy en la casa y ahí no está haciendo viento, llego al campo y está haciendo viento, entonces no es lo que dice. Pero si estoy aquí, si el clima dice que a las 10, probablemente empieza a las 9 o empieza a las 12, no sabemos. Pero para que sepas, tienes que estar ahí. Sí. Esa es otra parte muy importante para que lo que tú hagas sea de calidad. Lo que decíamos de las variedades, que muy baruda, que en boca hoja, que mucha hoja. Ok, la variedad te ofrece todo, pero tú empacas a las 3 de la tarde, cuando la pastura se hace polvo, pues ¿qué vas a empacar? ¿Varas? Le vas a tumbar todo el follaje. Todo. Todo el follaje que estabas peleando, lo vas a perder ahí. Exacto. Híjole, esa es una parte importantísima. Obviamente tú empezaste a las 2 de la mañana y acabaste a las 9 porque eres eficiente, porque tienes herramienta que es eficiente. Si tuvieras una empacadocita chiquita, no acababas en ese lapso de tiempo. Sí, y al final de cuentas te digo, la herramienta es quien termina haciéndote feliz o infeliz. La herramienta es la que trabaja, tú nomás la mueves. Sí, exacto. Era algo que yo siempre decía, una buena herramienta siempre te va a garantizar el éxito. Y es la eficiencia de lo que vamos a hacer en el campo. De nada sirve que digamos, ok, vamos a cortar, si te la vas a pasar tirado en la máquina echándole mecánica. Lo mismo con la empacadora, o sea, ¿no? Sí. Y si es cierto, mira, el costo-beneficio de invertir, lo que tú decías, ¿qué tan bueno es invertir en herramienta? Tenlo por seguro, la rapidez es dinero, ¿verdad? La rapidez. Sí. Lo eficiente que haces tú el trabajo, de lo rápido y todo, son kilos, es precio. Entonces... ¿Y la calidad del trabajo? Todos los beneficios de eso. Yo he visto mucha gente que hace acordeones, levantas tú las pacas y se abren como si fuera un acordeón. Te quedas acá con los hilos y la paca toda está abajo, ¿ah? Sí, muy flojas, muy, muy... porque el empacador no les ayuda y todo eso. Y en la paca grande pasa lo mismo, ¿eh? Mira, yo... También hacen acordeones. También hacen acordeones o hacen piedras. Mira, esa es otra cosa que también es muy, muy importante. Este, aquí, por ejemplo, yo llego a donde voy a empacar y yo ya sé tentativamente más o menos los kilos que ayuda. Pero esos kilos yo los puedo concentrar en la mitad del remolque o en un remolque y medio. Entonces, hasta eso hay que cuidar. Porque yo hago los gastos del arrastre, del transporte, del operador, de todo. Sí, sí, sí. Entonces, no es lo mismo que yo mande el trailer con 15 toneladas a que lo mande con 35. Pero los gastos operativos son los mismos. Sí. Sí. Entonces, costo-beneficio de que te desveles, de que no te desveles, de que estés al pendiente, de que no estés. Y, obviamente, tú ya tienes como que tu estándar, ¿no? Porque también hacer unas pacas muy flojas no te conviene. Hacerlas muy pesadas también puede resultar contraproducente. Porque luego también los viajes muy pesados también te ponen en riesgo. O sea, ya tienes tú la medida. Así, así de apretadas las quiero y así tienen que salir. Y fíjate, la empacadora te dice las libras que llevas. Te dice las libras que lleva la paca. O sea, todo. Entonces, tienes muchas herramientas que tú puedes utilizar en favor de que las cosas sean buenas, bien hechas. Claro, si haces eficientes las herramientas. Oye, pero si tú hubieras empezado con las mejores herramientas que te dicen hasta de qué momento va sucediendo cada cosa. Las mejores herramientas. ¿Te hubieran hecho más fácil el trabajo o a fuerzas ocupabas toda la experiencia que ya tienes? No, no. Definitivamente no hay mayor experiencia que los años. O sea, no hay mejor herramienta que la experiencia. Herramienta que los años, exactamente. Porque pues de nada te sirve tener unas maquinononas. No, no. Y mira, esa parte fue crucial. En el momento que dices, voy a dejar la maquinita que es de dos amarradores, de dos hilos, que yo cargo la paca, la muevo, la saco, la quito, la muevo donde me estorba. O sea, a que llegues a una máquina que te puedes meter literal dentro de la máquina para echar la mecánica. Pero una vez que das ese punto, que brincas, logras vencer esos miedos, jamás pensarías en regresar. Porque sí da miedo hacer ese brinco, ¿no? Sí, mira, yo cuando empecé con la máquina grande, la primer grande que compré, que empecé a usar, fue una que era la misma que la chica, pero ya grande. Entonces su capacidad de esa máquina no era eficiente, vaya. Era más o menos la misma tecnología, pero grande. Ajá, los mismos mecanismos, la misma forma de amarrar, la misma forma de todo, todo. Porque hay máquinas de máquinas a máquinas, ¿verdad? Que de doble amarre, que de amarre sencillo, que de cuatro hilos, que de seis hilos. Entonces, pues ya ahí tú decides, pero eso lo vas aprendiendo como tú dices. Aunque te hayan puesto todo de lo mejor, si no tienes el conocimiento, difícilmente puedes hacerlo. Me quedo pensando en esa máquina que dices que era muy similar a la máquina chica que tú traías. O sea, era una tecnología muy básica, vamos a decirlo así. Una herramienta muy básica. Pero yo creo que eso te ayudó también, ¿no? Ah, claro, eso fue la que me... Si hubieras empezado con una más sofisticada, a lo mejor hubieras batallado más en el dar el brinco. Y aún así todavía hay momentos en los que nada más te quedas viéndola y dices, ¿y ahora aquí qué? Pero, no, pues a final de cuentas tienes que decidirte hacerlo. Sí. Tienes que decidirte hacerlo porque no podemos estancarnos en decir, no, yo me quedo aquí, ya no. Sí, sí, sí. Y claro, la máquina es mucho, tiene mucho, mucho que ver. Y la verdad, pues ahorita las máquinas nuevas son una cosa buena. Pero tú, tus máquinas, ¿dónde las compras? Con los menonas, ¿no? Los menonas, con los menonas en Estados Unidos y ya de esa forma va uno. Conforme vas conociendo máquinas, te das una idea ya de lo que puede ser útil. Tú ahorita ya tienes la experiencia como para decir, este tipo de máquina trae este mecanismo y en estas condiciones de uso que se ve esta máquina, si jala, no jala. Es decir, tú ya, tú ya, tú ya puedes usar, vas y compras, porque tú las has comprado usadas, todas las máquinas usadas, ¿verdad? Sí, todas las usadas. Porque nuevas están carísimas. Sí. O sea, estamos hablando de que una máquina nueva debe andar sobre arriba de los tres millones, no sé, muy cara. Sí, sí, sí. Muy cara, muy cara. Entonces, sí es bueno obviamente comprar nuevo, pero con la experiencia que tú tienes, o sea, ya tienes la capacidad para decir, voy a comprar una máquina usada y ya sabes distinguir, ah, esta máquina amarra así, esta máquina es más mecánica, esta máquina es más electrónica, esta máquina le falla esto, esta máquina le falla el otro. El monitor más me gusta. Y aunque no digo que seas experto, porque pues imagínate, es todo un mundo la tecnología, pero tú ya tienes la capacidad de elegir una buena máquina, aunque sea de uso, pero de precio y en buenas condiciones. Sí, y es que es lo que te digo, sobre la marcha vas viendo tú, yo he usado máquinas, la primera que usé fue una 3x3, la más, de las grandes, es la más chica, la paca grande es la más chica, luego de ahí me fui a una 4x4, que es la grande, la más grande, y regresé a la 3x4, que es la más comercial. Y es la que mejor se acomoda al trailer también, ¿no? Sí, y tiene mayor aceptación en los almacenes, por el acomodo, por todo, pero te voy a decir, todas las máquinas son buenas, todas, todas. Y claro, hay unas que tienen mayor ventaja que otras, pero verdaderamente, ¿cómo elegir una buena máquina? Pues el presupuesto en la mano es lo que manda. Esa es la mejor máquina que puedas tú tener. La mejor máquina es la que puedas costear. Sí, verdaderamente. Si alguien te dijera, oye Hugo, sugiéreme algo, oriéntame en la elección de una buena máquina, ¿lo harías? No te quiero comprometer. Es un tema complicado porque vas a decir, él dijo. No, 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 pero mira, tanto no como decir, compra esa, no, compra esa, compra esa, no, no, no. Sino que a lo mejor haya detalles de esta plática que hemos estado teniendo, haya detalles en lo que la gente quiera profundizar un poquito más, y a lo mejor tú serías un muy buen asesor, yo creo. Claro, yo no creas que soy el tipo de persona que dice, lo que yo he aprendido a golpes me lo quedo para mí, nada, no me cuesta nada compartir lo poco que se ha aprendido. Que también con el trabajo que traes encima, tú, yo he visto cómo trabajan aquí, hay muy pocas horas del día en las que están, digamos, descansando, porque siempre tienen algo que hacer, ahorita ya se va a venir la temporada dura, exigente de las hortalizas, y luego se va a venir también cuando más alfalfa tienen. Los próximos seis, siete meses ustedes van aquí a estar ocupadísimos. Sí. Y en realidad nunca dejan de trabajar porque la alfalfa no para. Sí, ¿no? Y te digo, por ejemplo, cuando ya bajan, por lo que dices, de las ocupaciones, ya tenemos un, ahora sí que un rol, un sketch ya bien elaborado, donde ya sabemos los cultivos de invierno, ya sabemos en el tiempo de lluvias que la alfalfa nos pone en descanso, que las hortalizas ya van de salida, hay que arrimar al corral lo que se gasta durante el año. O sea, siempre hay trabajo. Sí. Y tú mismo vas organizándote de forma en la que puedas hacerlo, ¿ah? En tiempo y forma. Sí, ok. Ya para terminar, ¿qué le dirías a un paisano que está en el norte con la idea de venirse a México a sembrar alfalfa? Que se venga o que no se venga. No, 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 pues sí, o sea, este, no sé, es recomendable, no, no sé, son decisiones. Mira, te pregunto porque hay veces personas que a mí me hablan, me dicen, Ramón, a mí me gusta el rancho, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi pueblo, a ver qué hago allá y no sé, qué podría sembrar. Yo creo que la alfalfa es una buena alternativa. Claro. Pero esa, esa, yo creo que no hay mejor opinión que la de los expertos. Y aún así, aunque venga la opinión de un experto, pues va a depender de las decisiones que la persona toma. Pero, no sé, si alguien llegara en esas condiciones, ¿qué le dirías tú? Póngase a sembrar jitomates, póngase a sembrar chile o póngase a sembrar alfalfa. Es difícil la pregunta, pero ¿tú qué harías? No, pues alfalfa. ¿Alfalfa? Alfalfa. Alfalfa, definitivamente. Claro, sí, mira, es lo que te decía, la alfalfa admite muchos errores y te da tiempo de que te enseñes si te interesa. Sí. Y los otros cultivos, si no te alcanzas a enseñar, probablemente dejes de existir en ese, en ese círculo laboral. En una temporada. Claro. O dos. Y en esto, pues no, tienes un aprendizaje cada mes. Entonces tienes cinco años para ensayarte en una siembra de alfalfa para que te hagas experto. Si no aprendes en el ciclo. Y verdaderamente esto es algo demasiado simple, relativamente muy sencillo. ¿Por qué? Porque, te digo, o sea, cualquiera pone el campo verde, cualquiera hace bloques, cualquiera hace pacas, cualquiera todo. Todo esto que hemos estado diciendo de los kilos, de la hoja, de la humedad, del empaque, no toda la gente verdaderamente valora eso. No todo el mundo es tan meticuloso como eres tú. Exacto, porque ya me dio cien pacas, ya está bien. Y con eso se les paga. Sí, claro. Pero es tan noble el cultivo que cubre hasta esa manera de trabajar, esa manera, digámoslo así, un poco desinteresada de trabajar. La alfalfa igual no te va a cobrar porque en las hortalizas haces que... Los errores. Sí, en las hortalizas haces que trabajas, hacen que te da. Exacto. Y en la alfalfa no es tanto así. Contestando tu pregunta del paisano. La alfalfa yo lo considero así, es una forma de autoemplearte muy segura. Autoempleate de una forma segura. Y ya de ti va a depender a dónde quieres llevar eso. A darle valor agregado a tu trabajo, a solamente ser un autoempleado digno, porque es un trabajo muy bonito. Bien. Y verdaderamente, te digo, es una forma de autoemplearte, una forma segura. Porque no tienes mucho margen de que te vayas totalmente a la quiebra. Si eso pasa es porque de plano no te interesó y lo abandonaste. Sí. Y tampoco es al otro extremo de que mañana te hagas millonario. Tampoco. Aquí si quieres ahorrar, superficie. Si quieres autoemplearte, hasta con una hectárea te autoempleas. Y claro, si ahí le agregamos el proceso del corte, la juntada, el empaque, el acarreo, la venta y todo, pues ya le das el valor agregado. Y expandes tu margen. Exacto. Expandes tu margen. Y eso es lo que tú decías, lo que decíamos hace rato, de ventaja o desventaja del coyoteaje. Aquí puedes tú hacer ese tipo de cosas si tú lo quieres llevar a ese punto. Y si no, sobra, ¿quién te las compra aquí? Al campo vienen, las levantan. Entonces, sí, sí es algo cómodo. Y yo he visto, yo he visto que incluso hay personas que están cerca de la carretera o ponen ahí su puestecito de sus propias pacas. Al menudeo, ¿verdad? Al menudeo. O sea, si tu ubicación te permite hacerlo, que vivas cerca de la carretera, ahí cerca hay establos, pues es por ahora que las vendas. Sí, cómo no. Porque también hay productores, a lo mejor tú como productor de alfalfa no seas tan grande, no tengas mucha producción. Pero también hay productores, también hay ganaderos que no tienen tanta superficie. Sí, y van con el productor. O no falta el que tiene un caballito o dos y te compra la paquita. Entonces, eso también lo debe de considerar alguien. Si alguien vive cerca de una carretera muy transitada y produce su propia alfalfa, pues podría él mismo venderla. Igual, si quiere ponerse a venderse, la llevamos para que la venda. Sí, pues podría convertirse en vendedor. Sí. No sabe uno qué tal que sea cliente, qué tal que en una de esas llega un comprador grande y que le empiece a decir, oiga, pues yo le compro tanto y tanto y tanto. El chiste es que empiece, el chiste es que arranque. Y te digo, este cultivo es un cultivo muy, muy noble, demasiado. Acepta cualquier tipo de error, nada más no lo abandones. Y nada más hacer bien la siembra. O sea. Es bueno, por muchas razones. Te autoempleas. Bueno, hay mucho más que hablar, sin duda alguna, pero creo que en estos dos videos que grabamos ya, creo que tomamos los temas más importantes, lo que realmente puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en un proyecto de este cultivo. De verdad, Hugo, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros todo esto porque, este, sin duda alguna, es de mucho valor para, es hasta entretenido escucharte, pero también es de mucho valor para la gente que quiera sembrar esto. Entonces, amigos, si tienen ganas de regresar a la agricultura, de emprender un proyecto agrícola, pues sin duda alguna, la alfalfa es una buena alternativa. Una buena opción. Y su dinero no va a estar tan arriesgado como en otras cosas más aventuradas. Exacto. Que igual, es dinero tendido al sol. Sí. Y solo Dios sabe, porque al momento que tiendes tu dinero al sol. Y no está bajo techo. Sí. O sea, solo Dios sabe si lo recuperas o no, pero volvemos a lo mismo. Aquí están un poco más controlados los riesgos. Bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, pues verdaderamente, ¿qué? Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Este, más adelante, cuando vayas a empacar, me gustaría, a ver si podemos hablar un poquito más, que nos des unos tips de la humedad y de todo eso. Sí, claro. Como quiera, es algo que haces mes con mes, entonces ya habrá oportunidad de hacerlo. Ese, dejamos ese compromiso de regresar con mi hermano. Bienvenido al canal. Gracias. Yo estoy seguro que la gente te va a recibir bien. Y pues mi hermano, el único hermano hombre que tengo, muy orgulloso de ti, de veras. Te felicito, ¿eh? Gracias. Te felicito, de veras. De verdad, te felicito. Un orgullo muy grande que nos hayas invitado. Un orgullo muy grande presentarte al cliente de la audiencia. Y espero, amigos, que les haya gustado este video. Y como siempre lo digo, si Dios quiere, nos vemos en el próximo.